Hola preciosos, bienvenidos un día más a mi canal Me habéis pedido mucho este vídeo, creo que hacía tiempo que yo no veía una tendencia tan fuerte en Youtube Así que aquí estoy intentando responder 100 preguntas en 5 minutos Puse en Instagram que me pusierais preguntas de respuestas cortas o con sí o no Lo hicisteis en un segundo Y aquí están todas vuestras preguntas, algunas también las he cogido del vídeo de Kai Poché Porque tenían algunas así como muy guays Y otras se las ha inventado la Lucre y alguna de mi mujer, una, que no sé cuáles La Lucre hoy hará de Christian Galvez En pasapalabra porque lee súper rápido Entonces tiene que leer muy rápido para que a mí me dé tiempo Chicos, yo no leo rápido, es porque estoy aquí No, Christian, lee rápido Tú no Tienes que hacerlo, güey Él va a hacer la voz del vídeo Y nada, voy a poner el conómetro A lo mejor lo tengo que repetir muchas veces y luego hay tomas falsas, no lo sé Pero todo esto que vais a ver ahora, creo que sea del tirón Entonces no llevará edición, no llevará cortes ni nada Gracias De repente Joaquín pone algún iconito o algún zoom en mi cara bonita o algo Pero vamos a intentar que sea 100% sin editar en cuanto a cortes y tal Así que voy a poner el conómetro ¿Puedo poner 6 minutos? Vale, estoy muy nerviosa, ¿vale? Voy a intentar hacerlo súper rápido, ¿vale? Si algo no se entiende, perdonadme ¿Vale? Joder, yo también estoy nerviosa ahora Venga, empezamos Una, dos, tres, ya Si tuvieras un libro con lefina de tu vida escrita, ¿lo leerías? No ¿Dulce o salado? Salado ¿Chocolate blanco o negro? No me gusta el chocolate, pero tengo que escoger, escojo blanco ¿En qué te fijas primero en una persona? En la cara Si no te llamaras Aire, ¿cómo te gustaría llamarte? Pues mis padres me iban a poner Adriana y me encanta, así que me llamaría Adriana, Adri ¿Te sientes orgullosa de ser realizada con tu trabajo? Muchísimo ¿Disfrutas de bajear? Corre ¿Disfrutas de viajar o que se toca por compromiso? Disfruto muchísimo de viajar, aún las veces que me toca por compromiso también las disfruto ¿Playa o piscina? Playa ¿Personaje favorito de la serie Elix? Vale, no sé cómo se llama, creo que se llama Valerio, el nuevo, el chileno, el hermano de Lu Es mi personaje favorito y Lu también ¿Comerle chocho o que te lo coman? Eh... que me lo coman ¿Te follarías a la Lucre? No ¿Te sigues llevando con Gigi Vives? Sí ¿Si tuvieras la oportunidad de salir en una serie, ¿cuál? En la casa de papel ¿Pizza con piña o sin piña? ¡Ojo de trono! ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña, sin piña ¿Te tirarías por un barranco si Alma te lo pidiese? Eh... no ¿Usas copa menstrual? No, no uso copa menstrual pero quiero usarla y de hecho la tengo aquí y la voy a empezar a usar ¿Qué prefieres saber el día, mes y año en que mueres o saber de que mueres? Eh... saber de que muero ¿Bailar o cantar? Bailar ¿Te has hecho pisa encima? Sí, me he hecho pisa encima de la risa dos veces ¿Pasado o futuro? Futuro ¿Personaje favorito de Euphoria? Eh... eh... Maddie, 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 Maddie Si no fuese su feida, ¿a qué te dedicarías? Pues a muchas cosas, sería actriz, directora de arte, estilista... Venga, Chanda lo traje Traje ¿Saldrías completamente desnuda a la calle por un reto? No, nunca ¿Comer o dormir? Nunca, nunca, pero no ¿Comer o dormir? Dormir ¿Tienes pensado dejar de fumar? Sí, tengo pensado dejar de fumar ¿Si tuvieras un bebé, niño o niña? Niña, pero tenga lo que tenga, lo que haga igual ¿Eres feliz? Mucho ¿Arriba o abajo? Eh... arriba No, abajo, abajo ¿Pizza o pasta? Pasta ¿Espacio favorito del dulcejo? Y habitación ¿Pedos o eructos? Pedos Si te compraras una casa, digo perdón, mierda, si te compraras otra casa, ¿dónde sería? Pues ahí en Barcelona o en Menorca ¿Pero o gato? Eh... perro ¿Ser infiel y que te paguen un millón de euros o ser fiel? Con permiso de mi mujer, ser infiel para comprarnos una casa juntas ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, un millón! ¿Qué te pasa a gente demasiado sincera? Gente demasiado sincera, siempre, nunca es demasiado sincera a nadie ¿Manolo es un juguete sexual? Manolo es un juguete sexual ¿Dormir con calcetines o sin? Sin ¿Dejar a tu mujer o perder a tus seguidores? Lo siento, os quiero mucho, pero perder a mis seguidores Os quiero mucho, nunca os quiero perder, pero si me hacen escoger, no dejo a mi mujer ¿Has hecho caca hoy? He hecho caca hoy no ¿Qué? ¿Irías a un reality show? No, no iría a un reality show, nunca ibas nunca, pero de momento no ¿Si fueras un animal, cuál serías? Si fuera un animal, sería una tapanda ¿Eh? ¿Qué prefieres? ¿Tarías de fiesta o quedarte en casa viendo series? Pues no puedo escoger porque es mitad y mitad, 50 a 50 Si, claro ¿Querés en las segundas oportunidades? No creo en las segundas oportunidades, pero siempre las doy ¿Última vez que tuviste relaciones sexuales con Alba? Ayer ¿Eyeliner o sombra? Eh, uh, eyeliner, ambas, la sombra, ah, difícil ¿Cuánto me quedo? ¿Cuerre? ¿Te has visto una amiga de alguna seguidora tuya? Eh, sí, tengo varias amigas que eran mis seguidoras, bueno, siguen siendo, pero, y son mis amigas ¿Te masturbas? Eh, me masturbo así a veces ¿Frio o calor? Frío ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar ¿Elige a una persona de la chupipandi? Vale, las quiero muchísimo a todas, pero he dicho que las hacía, eh, Bruna ¿Youtube o Instagram? Instagram ¿Te cae mal algún influencer? Sí ¿Te gusta el fútbol? No ¿Haber salido en Titanic o en The Vampire Diaries? Haber salido en Titanic siendo Rose y si no en The Vampire Diaries cualquier vampiro, bueno ¿Un día sin móvil o un día sin comer? Un día sin móvil ¿Twitter o Instagram? No tengo Twitter, odio Twitter ¿Qué signo eres? Escorpio ¿Sexo duro o suerte? Duro ¡Uh! ¿Día o noche? Día ¿Milán o París? París ¿Has probado los porros? Eh, sí, he probado los porros, me dan asco, no coméis Si tuvieras que ser un amigo tuyo, ¿durante un día cuál sería? La Lucre ¿Te volverías a casar? Sí, me volveré a casar una y mil veces conmigo ¿Roncas? No, no ronco ¡Ay! Espera, que a lo mejor... ¡Aaah! ¡Cuántas quedan! ¡Corre, corre, corre! ¿Ya cabía en la tabla de Rose? Ya cabía, sí, cabía ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mido? 1,64 ¿Y por la favorita de Disney? Baiana y Frozen ¿Cuánto? ¿Cuánto pesas? 57 ¿Melón o Sandía? Melón ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeña? Meatriz ¿Comida china o italiana? Italiana ¿Te tirarias en paracaídas? No ¿Arenas aún o primaveras aún? ¡Arenas aún! ¿Qué es lo que más te gusta de ti físicamente? Eh... Mis labios y mis ojos ¿Y lo que menos? Mi barriga Dior o Gucci Dior ¿Consentí lo que te consientan? Las dos cosas pero que me consientan me encantan ¿Te importan las apariencias? No, no me importan las apariencias ¡Mierda! ¡Oh! ¿Cuántas hemos hecho? 79 79 preguntas en 5 minutos No he podido conseguirlo Las que quedan las voy a intentar hacer en un minuto Yo las contesto todas porque me las habéis hecho ya que estamos ¿Vale? Así que empezamos porque no lo he hecho ¡Ya! ¿Comida que más odias? El tomate ¿Vas a celebrar los 30 a lo grande? Muy a lo grande ¿Tendencia que nunca llevarías? Nunca digas nunca Si te pagarán por un video porno lo harías con Alba No, jamás ¿Moscas todo el día o mositos toda la noche? Quiero entrar en moscas todo el día ¿Si pudieras conocer algún famoso? ¿Cuál serie? Beyoncé ¿Serias que recomiendes? Post, 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 tenéis que ver post, es la hostia Justin Bieber o su novia Halley Halley ¿Tu Kardashian favorita? Kendall y Kylie, las dos ¿Alguna vez has olido tu ropa interior? Sí ¿Tienes sexo todos los días? No, no tengo sexo todos los días ¿Tendrías una relación liberal con Alba? No ¿Si solo pudieras comer un plato toda tu vida? Corre, corre ¿Cuál sería? Pasta ¿Quién es su crush? Ian Smith Harden ¿Alguna vez has soñado con él? Sí, muchísimas ¿El sexo por la mañana, por la tarde o por la noche? Por la mañana y por la tarde ¿Color favorito? Eh, blanco ¿Te gustaría aprender a hablar italiano? Sí ¿Coger un chicle de suelo y comerlo o chupar la barra del metro? ¡Chupar la barra del metro! ¡No! ¡Joder, quedan dos! Bueno, quedan dos que las hago ya, al fin Vale Vale ¿Ser una niña con la mente de un adulto o un adulto con la mente de una niña? Un adulto con la mente de una niña ¿Qué es lo que eres? Sí La que estoy Y la última ¿Quieres a tus seguidores? Muchísimo Ellos lo saben Por un millón no, eh No serían fieles, eh Por un millón Bueno, esto ha sido todo Lo que voy a hacer por la luz Y también tenemos aquí a Mireya Esa mía Un aplauso Esa mía Y la Joaquina que nunca sale Vemos 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 Tú cuando estés leyendo la pregunta si ves que la puedes ir reportando para que sea mas rápido Ya es que me las estoy H*** Jajajajajajaja Jajajajajajajaja Cómo, cómo rodillas Jajajajajajajajajajaj Hola preciosos bien Hola preciosos bienvenidos Jajajajajajaja Puta Ves. Sin a la grabar con espectadores Acabo de empezar Y de alba se hacía un erúcho Ya lucro un pedo y no estaba grabando Oye Siri, ponme una cuenta atrás de 5 minutos He puesto el temporizador ¡Ah! Pero que ha empezado ya, no, Siri No, espérate, espérate, espérate Siri ha sido muy rápida, para el temporizador No Páralo Páralo, Siri Una, dos y tres, ya Si tuvieras un libro con el final de tu video escrita, ¿lo leerías? Eh, no ¿Dulce o salado? Salado ¿Chocolate blanco o negro? Eh, no me gusta el chocolate, pero si tengo que escoger, escojo blanco ¿En qué te pido escribir en una persona? ¡Joder, Aida! Es que no se va a entender, la gente no va a entender ¿En qué te pido ganas? ¿79, 5 minutos? Pensaba que las haría todas, eh Yo siempre me creo mejor De lo que es De lo que es Sí, sí De lo que es De lo que es ¡Suscríbete al canal!